Este cantante del ghetto Quédate cinco minutos más Polvo más nunca está de más No vaya a ser que te hagan falta besos Si tú te arrepientas Ven, báilame Mientras que volvemos a ser el amor Soy el fuego que buscas pa' calentarte Por mí es que combinas tu ropa interior Qué rico verte desnuda, ese booty es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Que en la noche recuerde nuestro primer momento Cuando te comía y no pasaba el tiempo Tú bailándome lento, tu culo es monumento Soy el fuego que calienta tu cuerpo Yo gritaba, oh, 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 oh A mí me gusta como tú es el amor Oh, 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 oh Aunque tenga varias, baby, tú eres la mejor Cuando la conocí fue como un déjà vu, amor A primera vista me hizo voodoo Terminamos en mi cama y empezamos en el club De Ike Morena, la canción de Kabu Y no sé cómo explicarte lo que hay entre nosotros Pero le tengo prohibido que se vaya a ver con otro Quiero que el mundo sepa que es mi ona me siento todo Y yo sé que siente lo mismo por mí, ya te lo noto Es la forma en que me mira, la manera en que me besa Es un rompecabezas y me conozco todas las piezas Ya sabes que tengo la llave de su corazón Lo que tienes que hacer es bajarme el cipe del pantalón Yo le quité ese majón y siempre quedo flechao Es rico verte cuando amanece a mi lao Siempre se siente como la primera vez Buenos días, bebé Que si marte desnuda es seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Me dice devórame, que todo eso es tuyo, caliéntame Y le digo que ahora es, que me tiene loco tentándome Que si marte desnuda es seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre lo entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Y es que me dice Andy Rivera en la casa con el ñejo Andy Rivera, mami Es el cantante del gueto Ma, 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 yeah En el trío on the beat Mickey Dilly Wonder Cuenca Solid, yeah Que chimba sos Sinatra Sinatra